Octavio Castro Octavio Castro y la historia del actor de la familia Peluche que murió inesperadamente video. Octavio Castro será recordado por su participación en la exitosa película mexicana Nosotros los Nobles. Octavio Castro, interpretó al duende un microbucero que en un principio era rival de Javi, y terminó siendo su socio en la exitosa película mexicana Nosotros los Nobles, sin embargo, desafortunadamente no pudo ser testigo del éxito de este largometraje pues unos días antes de su estreno perdió la vida. Además de participar en la cita mexicana, Castro demostró su talento en varios escenarios, y participó en la familia Peluche en donde compartió créditos con Regina Blandón interpretando a el dedo desnovio de Vivi. La muerte de Castro tomó por sorpresa a todos sus compañeros de la producción de Gary Alastraque pues días antes de su deceso el actor no presentaba ningún tipo de enfermedad. Incluso durante el estreno de Nosotros los Nobles lo recordaron, además de que los protagonistas en diversas entrevistas aseguraron que al ver la película sintieron mucha nostalgia al darse cuenta que ya no volverían a hablar, convivir y trabajar con Octavio Castro. Vi la película por primera vez un día antes de la premier, solo, y cuando se acabó estaba muy contento, pero también recuerdo haber llorado mucho porque ahí me cayó el 20 de que Octavio ya no estaba. Para mí, la película está dedicada a él, contó Luis Gerardo. ¿Quién era Octavio Castro? Originario de la Ciudad de México, Octavio Castro nació el 13 de julio de 1977, con tan solo 12 años de edad pisó un escenario, fue así como se enamoró de la actuación. Egresó del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Pese a tener una trayectoria poco conocida pues su éxito no lo pudo disfrutar, Octavio participó en diversos proyectos como en la cinta Fuera del Cielo, así de El Precipicio, El Violín, Zurdo, también estuvo en la serie Escapadosia y Vecinos. Su muerte Aparentemente Octavio gozaba de una muy buena salud, pues sin tener ningún antecedente o síntoma que alertara al actor sobre el peligro de su salud, El hombre murió a los 35 años de edad debido a un infarto el 02 de septiembre de 2012. El estreno de Nosotros los Nobles fue el 28 de marzo de 2013, tan solo cinco meses después de su fallecimiento, y Octavio ya no pudo ser testigo del éxito total que fue la última película en la que participó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!